de la información que dimos al inicio, luego de las declaraciones del comisionado contra la impunidad en nuestro país, Iván Velásquez, de que continuará la investigación contra el financiamiento y de dónde proviene el financiamiento de algunos partidos políticos, que se presume incluso podría ser financiamiento del crimen organizado. Carolina, buenas tardes. Ya hay reacciones al respecto de estas declaraciones. Adelante, vamos contigo de nuevo. Así es, el presidente Otto Pérez fijó su postura sobre el anuncio que hizo el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, de investigar el financiamiento ilícito detrás de las campañas electorales. El mandatario reiteró en repetidas ocasiones que existe claridad sobre el mandato de la CICIG para los próximos dos años y es concluir con el traslado de capacidades al Ministerio Público. Esta fue la posición del mandatario, quien también dijo que se viene una campaña electoral conjuntamente con la conclusión del mandato de la CICIG en el país, porque el factor tiempo es clave en esta investigación que pretende hacer. Esta es la información por Una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Rafael Ovalle. Ahora damos la bienvenida a este set a María Alejandra Martínez, la periodista María Alejandra Martínez, como siempre a esta hora nos tiene informados del acontecer internacional. María Alejandra, buenas tardes. ¿Con qué iniciamos? Me imagino, como siempre, con la lamentable noticia que desde ayer dimos a conocer del fallecimiento del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Así es, William. Buenas tardes. Esta noticia ha mantenido al mundo estremecido ante la muerte anunciada ayer del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Y es que Sudáfrica se levantó esta mañana entre lágrimas y celebraciones por la muerte del expresidente, que murió ayer a sus 95 años. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, declaró que el próximo 10 de diciembre se realizará una misa multitudinaria en su honor, mientras que el domingo 8 será delegado como el Día Nacional de la Oración en todo el país. El presidente señaló que las banderas ondearán hasta media hasta, hasta la celebración del funeral de Estado, que tendrá lugar el día 15 de diciembre en Kunu, donde Madiba, como le decían de cariño, pasó toda su infancia. Según los planes filtrados a la prensa, el cuerpo de Mandela será expuesto en una capilla ardiente durante al menos una jornada, para que los sudafricanos puedan darle el último adiós. El cuerpo de Nelson Mandela ha sido trasladado ya al Hospital Militar I de Pretoria, desde su casa de Houghton, en Johannesburgo. Cientos de sudafricanos se congregaron ayer a las puertas de su residencia, una conmemoración que continuará sin duda durante las próximas jornadas. Al duelo de los ciudadanos se unieron mandatarios de América Latina para despedir al Premio Nobel de la Paz en 1993. Nelson Mandela, un hombre que a pesar de haber pasado 27 años preso, tuvo la altura de miras, la nobleza, la grandeza de dedicar su vida a trabajar, no solamente por la recuperación de la democracia plena en Sudáfrica. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también expresó sus condolencias. Por eso pensando en Mandela y rindiéndole un homenaje, termino mis palabras con esta invitación a todos los colombianos. Seamos héroes, seamos de aquellos que hacen la paz y construyen, y empujemos juntos, construyamos juntos un entorno de convivencia, de diálogo, de reconciliación, de verdad y de perdón. En Argentina, el jefe de gabinete habló por la presidenta de Argentina, Fernández, quien se recupera de una cirugía de la cabeza. Las condolencias enviadas por la presidenta de la nación a la familia, al pueblo de Sudáfrica y a su presidente, por vía de cancillería, expresando nuestras más sinceras condolencias por la muerte de un gran líder político como ha sido Nelson Mandela. El Papa Francisco rindió un homenaje elogiando el compromiso del héroe a la no violencia, la reconciliación y la verdad. El pontífice también envió un telegrama expresándole las condolencias al presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. El líder espiritual tibetano en el exilio, el Dalai Lama, hizo un llamado para que la gente continúe con el legado de Mandela. También le envió una carta a su familia para expresarle sus condolencias. El presidente francés, François Hollande, pronunció un discurso ante los jefes de los gobiernos africanos y rindió homenaje al hombre que dirigió la lucha triunfal contra el racismo en Sudáfrica y se convirtió en el primer presidente negro de ese país. Hollande y los líderes africanos guardaron un minuto de silencio. Los africanos unieron su dolor a raíz de la muerte de Mandela. Alrededor de 52 millones de habitantes aceptaron la noticia de que su querido Madiba marchara para siempre. Los sudafricanos que estaban unidos en su dolor el viernes 6 de diciembre a raíz de la muerte del amado expresidente Nelson Mandela, canciones y danzas de alabanza fueron interpretadas por sus seguidores. Los ocho grupos entre los que se dividirán las 32 elecciones que participan en el Mundial 2014 entre el 12 de junio y el 13 de julio ya se conocen. A continuación se los presentamos. En el grupo A, Brasil, Croacia, México y Camerún. Grupo B, España, Holanda, Chile y Australia. Grupo C, Colombia, Grecia, Costa Marfil y Japón. Grupo D, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra e Italia. Grupo E, Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. Grupo F, Argentina, Bosnia-Herzegovina, Irán y Nigeria. Grupo G, Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos. Grupo H, Bélgica, Rusia-Argelia y Corea del Sur. El partido inaugural de la Copa del Mundo medirá fuerzas entre Brasil y Croacia el próximo 12 de junio en Brasil. El español Vicente del Bosque, entrenador del actual campeón del mundo, entregó la copa ya que a partir de hoy no es propiedad de España. Hasta aquí con la información internacional, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, María Alejandra, por las noticias internacionales. Sin duda alguna, hoy acaparó la atención este sorteo para el Mundial de Brasil 2014. Más adelante, en nuestro segmento deportivo, de nuevo repasaremos cuáles son los grupos. No se lo pierda, quédese en nuestra sintonía. Pero también, luego del corte, ya está con nosotros, Carlos Roque, el jefe de noticias departamentales, que nos trae la información. Se acerca día con día la repetición de las elecciones en Neva. Regresamos con esto. ¡Gracias!